Y a ver si se la sabe cuando Junto a ti solo perdí Esta horrible soledad Es la que me obliga a querer desaparecer De mis recuerdos te irán Y la radio no me deja Pues solo tocará nuestra canción Difícil arrancarte del corazón Comienzo a vivir una horrible pesadilla Pues hoy todo sabe a dolor Por donde quieras que yo voy Tu recuerdo una tormenta regresa Con lágrimas te plazo de olvidar Y la radio no me deja Pues solo tocará nuestra canción Y la gente de corazón Que alguien pague el avión Se los pido por favor Y alguien me tenga ya Es que eso es todo Que alguien pague el avión Se los pido por favor Y alguien me tenga ya Lo echo en la luz Me encanta me tomen Cruza mis sentidos, una dulce y cruel revolución Seduce el oído, pero destroza todo en su paso por el interior ¡Qué difícil es arrancarme de mi voz! ¡Que alguien apague el radio! ¡Soupir, por favor! ¡Que alguien detenga ya este tormento! ¡Que alguien apague el radio! ¡Soupir, por favor! ¡Que alguien detenga ya este tormento! ¡Gracias!